La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús decía a la multitud ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba manifestarse Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Y les decía Presten atención a lo que oyen La medida con que midan se usará para ustedes Y se les dará más todavía Pero al que tiene, se le dará Y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene La capacidad de comprender la Palabra de Dios El mensaje de Jesús Aún después de enseñar en parábolas Hay quienes teniendo oídos no oyen Ni logran comprender Por eso, quisiéramos aprender de verdad A prestar atención a sus palabras A seguir el consejo de Cristo en este día Y a purificar el oído De toda distorsión Y así como en un equipo de audio Es necesario ecualizarlo Para evitar que se acoplen Y que otras señales interfieran También el oído del discípulo Debe aprender a distinguir Y a privilegiar la voz de Jesús Por sobre otras voces Cuando capta la voz de Jesús No es sólo oír hacia afuera Sino lograr decodificar el mensaje Más bien en el corazón Entender lo que Jesús dijo Y llevarlo a la práctica Es el gran desafío de los discípulos De ayer, de hoy y de siempre Pidámosle al Señor esa gracia Pero ante todo Poder prestar atención Para que estando alertas a su mensaje Podamos luego entenderlo Y llevarlo a la vida A este Dios que nos habla A este Dios que en Cristo Nos invita a entender sus palabras Y a saber guardarlas en el corazón A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios Altísimo Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Amén